Hola a todos, aquí ven unas máquinas aulas de Ferromex, son las 25 de la tarde, aquí vienen Unas de 42 de Ferromex, aquí vienen Aquí vienen, es una ferrococa de líder Son tres Son tres, ese es de 42, una ferrococa y dos diablas Hablando de ferrococas Bueno pues aquí vienen, vienen muy lento Bueno pues aquí vienen, del empalme a cadereita seguramente Bueno pues aquí vienen, mírenlas, aquí están Es de 42 de Ferromex, aquí vienen, muy despacio vienen Bueno pues aquí vienen ¡Vamos! 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 Las tres son de 42, una es ferrococa y las dos son diablas Aunque aquí se le pueden notar los numerotes, la de la bandera y la del ferrococa Bueno pues vamos a ver qué hacen, se mueven o qué onda que van a hacer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!